O mañana volvemos otra vez nuestra atención al estudio que habíamos comenzado hace ya varios meses y que habíamos interrumpido en estos meses de verano. Se trata del estudio sobre la santificación, la obra del Espíritu Santo, que consiste en moldear nuestro carácter, nuestra mente, nuestras obras, de manera que cada día éstas sean más conforme a la ley de Dios. El modelo, el patrón que tenemos delante de nosotros siempre, que es la ley de Dios. Y esto por una razón muy sencilla. El pecado es la transgresión de la ley. Y la santificación es precisamente una vida que se aleja o aparta cada vez más del pecado. Y por lo tanto se acerca más a la ley de Dios. La ley de Dios es el punto de referencia de la persona de Jesucristo. Por ejemplo, lo que vemos es el perfecto cumplimiento de toda la ley de Dios. Ese cumplimiento que por otro lado nos beneficia a nosotros y nos favorece de una manera extraordinaria por cuanto ha sido él quien ha cumplido. Desde el punto de vista de perfección por nosotros, la ley la ha cumplido perfectamente, de manera que por esa causa la disciplina, el castigo por la transgresión de la ley no va a recaer sobre los redimidos, sobre los elegidos, puesto que el Señor Jesucristo ha asumido el castigo de nuestras culpas. Pero esto no significa que nosotros estamos ahora sin ninguna clase de ley o que podemos hacer lo que nos parezca, lo que se le ocurra a nuestra voluntad. Por lo contrario, estamos en el camino de la ley de Dios. Él nos va puesto en ese camino. Esta ley divina es nuestra meditación y como el salmista dice, ha de ser el gran amor de nuestro corazón. La ley de Dios en toda su dimensión, en toda su autoritud. Esa ley, cuya esencia, naturalmente, es el amor y que se cumple a través de la obediencia, a través de la sujeción voluntaria, es decir, de aquellos que verdaderamente han nacido de Dios, los redimidos, los elegidos de Dios. Con esto, pues, estamos viendo que la ley de Dios, como lo cantamos en tantos salvos, lo cantamos en himnos, estamos constantemente hablando de ello, esta ley, si es abandonada, si es menospreciada, si es refutada, si el cristiano, en lugar de amaldarse a ella, lo que intenta es zafarse de ella, entonces, está claro, que se vuelve contra un mismo, se convierte en una especie de cárcel, pero es una cuestión de actitud. El que ama la ley, pues, está muy a gusto, y en relación con ella, el que intenta luchar contra ella, pues, es, ciertamente, como una cárcel, según acabo de decir. Esto ocurre con muchísimas cosas en la vida, las relaciones humanas, cuando uno está a gusto en relación con una persona, pues, todos los deberes, innovaciones que tenga, se hacen a gusto, se hacen contentos, pero si no está bien en relación con esa persona, parece que hay una especie de peso insoportable, cosa que hasta la más mínima realidad en torno a esa relación, pues, cansa y se convierte en un martirio. Para los hijos de Dios, redimidos, la ley no es una carga, no es un peso, no es una cárcel, sino, al contrario, como leíamos ya en un salmo, en un salmo 19, nos da la facultad de sentirnos libres, al mismo tiempo que están en obediencia, en subversión, y en total acuerdo con el contenido de esa ley divina. Estamos diciendo también en todos estos estudios que esa ley se va revelando progresivamente. La ley de Dios no aparece toda de golpe. Fue dada a través del tiempo en diversas formas. Tenemos desde el primer mandamiento que recibió el ser humano en el huerto del Edén la prohibición de poner del árbol de la ciencia del bien y del mal, desde aquello, que ya aquello constituye en sí una ley, hasta los puntos más elaborados y los más complicados que podamos hallar dentro del sistema levítico del ceremonial de Eficiencias. Pero también en las diversas manifestaciones y en las interpretaciones que tiene esa ley a lo largo de unos tiempos, la ley de Dios que fue interpretada y aplicada por los profetas, como fue interpretada y aplicada por el Señor Jesucristo y por los apóstoles, pero fijaos que siempre nos movemos dentro del marco de esa ley y no hay otro. No hay otro marco, no hay otro punto de referencia. A veces esa ley fue mal interpretada interpretada unas veces porque se quedaban cortos u otras veces porque se pasaban y naturalmente las dos cosas tienen que ser reprendidas y condenadas. En el Antiguo Testamento lo normal era que el pueblo no hacía caso de la ley de Dios, de eso que decía, no llegaba a los cumplimientos, se ponía en rebeldía contra esa ley y los profetas por lo tanto tenían que corregir al pueblo y denunciar su transgresión de la ley por desobediencia. Y luego cuando nos encontramos en el Nuevo Testamento en la época de el ministerio del Señor Jesucristo los evangelios la época escrita por los evangelios ahí nos encontramos con un periodo donde los fariseos particularmente y otros grupos dentro del judaísmo habían establecido una interpretación de la ley que se pasaba como se dice ahora se pasaba y iban demasiado la ley no tenía ese gen que ellos querían darle ni esas consecuencias que ellos querían darle y ya está esa ley pues resultaba algo forzado no por la ley misma sino por la interpretación que hacían los fariseos particularmente y el Señor Jesucristo condenó y atacó las interpretaciones exageradas y falsas por lo tanto que ellos querían dar demasiado rigurosas demasiado literalistas o incluso añadiendo más o menos a la sombra o amparo de esa ley añadiendo nuevas leyes los mandamientos de hombres que el Señor Jesucristo deneció que vaya que por exceso o por defecto por lo que no llegaban o por lo que se pasaban había cosas había interpretaciones y prácticas que eran condenadas pero eso hemos de separar de lo que es la verdadera ley y la buena y correcta interpretación de esa ley y yo diría que lamentablemente en el tiempo actual que nosotros vivimos el problema dentro del pueblo de Dios el problema dentro del pueblo de Dios es un problema no de pasarse no de ser demasiado estrictos sino realmente lo que está ocurriendo hoy es que el espíritu de laxitud el espíritu de permisividad el espíritu de comodidad que existe alrededor nuestro en la sociedad del mundo eso se introduce dentro de la iglesia se introduce dentro del sistema de pensamiento de los creyentes y resulta en que poco a poco la iglesia se va convirtiendo en una sociedad que se parece cada día más al mundo que la rodea y menos al ideal del pueblo de Dios el pueblo de Dios es el pueblo que seguía se rige por la ley del Señor por esos preciosos mandamientos suyos por esos estatutos que soltaron nuestro bien de manera que esta es la causa de que nosotros estemos hablando en estos días de estos mandamientos y hemos tomado como ya sabéis el resumen de toda la ley desde el punto de vista de la conducta y de la moralidad que es la que nos ofrece los diez mandamientos los diez mandamientos son la esencia o el extracto de todo lo que se puede recoger en lo que hay espiritual en la ley de Dios en su momento ya veréis en el final de todo este estudio pues que hay partes de esa ley como son ciertas ceremonias ciertos ritos en cuanto a sacrificios etcétera que tiene ya un cumplimiento han realizado su finción totalmente Cristo con su sacrificio su obra ha terminado esa fase esa parte de la ley y a cumplirla pues nosotros no tenemos que continuar practicando esos ritos pero eso es distinta cosa de lo que estamos hablando al tratar los diez mandamientos si os fijáis en los diez mandamientos no hay nada acerca de los ritos de la ley mosaica me refiero del levítico no hay nada de las ceremonias de purificación la ley de Moisés en sus diez mandamientos no se refiere a esos temas sino que recoge todo lo espiritual que hay en esas cuestiones y nos dice aquí tenéis esos diez mandamientos que bien entendidos bien aplicados fielmente practicados van a dar una calidad de vida espiritual en este pueblo por todas las generaciones no importa que sea en el antiguo testamento o no importa que sea en el periodo en que estuvo el mesías en la tierra o sea en la era apostólica o mil años más tarde o casi dos mil años más tarde con nosotros vivimos ahora estamos viviendo en una era muy lejana de cuando se dieron los diez mandamientos tenemos un lapso de tiempo enorme y sin embargo fijaos que a pesar de esto a pesar de esos miles de años que han transcurrido desde que los diez mandamientos se promulgamos estos continúan siendo el verdadero decálogo que hace moldear nuestra vida es auténticamente el camino en que debemos condar y por eso hemos citado varias veces a un apóstol San Pablo en su referencia a la ley de Dios y a la esencia de la ley de Dios cuando dice y afirma que el cumplimiento de la ley es el amor de manera que el amor no se puede concebir no se puede entender sin el cumplimiento de la ley hemos de rechazar totalmente y cualquier idea de amor o pretensión de amor o apelación que se haga a otro amor cristiano si no pasa a través de la observancia y del verdadero respeto o los mandamientos de la ley divina y no de una forma superficial sino de una manera profunda el planero del salmista cuando oímos en el salmo 119 particularmente es el salmo que no me cansa de exhortaros a que lo leáis y a que lo meditéis es precisamente por esto porque él sabe perfectamente él sabe que es a través de la ley de Dios a través de toda la palabra y concretamente de la palabra que nos manda o nos prohíbe que nuestra vida nuestra senda nuestro nuestro camino en la vida va a ser agradable al Señor al ley esas son las palabras que él repite una y otra vez y llora el salmista llora dice en el versículo 136 citando el salmo 119 136 llora dice ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley porque no guardaban tu ley lloraba el salmista lloraba cuando veía que las gentes y particularmente el pueblo de Israel mismo dentro del pueblo de Israel habían también gentes rebeldes desobedientes a la ley de vida y él lloraba agua ríos de agua descendían de sus ojos porque no guardaban su ley esos rectos juicios de estos estatutos y testimonios muy fieles son los que eran los mandamientos de Dios fueron su delicia pues bien nosotros estamos en eso en aprender de estos mandamientos hemos hablado ya del primero de estos mandamientos hemos hablado del segundo mandamiento hemos hablado incluso del tercer mandamiento en todos esos se nos está presentando esa primera tabla de la ley la primera tabla de la ley que se refiere a nuestra relación con Dios en la forma en que nosotros como individuos y personas debemos estar en comunicación con Dios porque no podemos hacerlo como a nosotros nos parezca bien no podemos hacerlo siguiendo impulsos o emociones nuestras o aplicando conceptos que saquemos de la calle o los que hayamos generado de nuestros antepasados o de las tradiciones antiguas nada de todo eso nosotros para acercarnos a Dios para conocerle para darle culto para relacionarnos orar para suplicar para todo debemos andar por el camino que el mismo establece y veíamos lo que significaba el no tener otros dioses y también lo que significaba el no hacerse imágenes y lo que significaba el no invocar el nombre de Dios en vano tomar ese nombre en vano y ahora estamos viendo algo sobre el día de reposo sobre el día de reposo el día que el Señor establece para que mantengamos de una forma particular toda nuestra relación en una comunicación sobre todo de culto y para que para nuestro mismo bien físico y espiritual tengamos una disciplina y nos sometamos a un orden así que en esta mañana retomamos el asunto del día de reposo aunque sea de una manera breve para hacer este esta introducción y este recuerdo general que estamos haciendo ahora de esa doctrina que habíamos empezado yo diría que el asunto sobre el día de reposo es de una gran importancia tanto desde un punto de vista espiritual como práctico el Señor que es nuestro creador y nuestro hacedor ha ordenado nuestro tiempo nosotros estamos en el mundo pero somos criaturas hechas por Dios Él nos da la vida al ser y nos coloca el amor y aquí está una persona que no conoce a Dios puede pensar yo soy dueña de toda mi vida soy dueño de mi vida soy dueño de mi tiempo soy dueño de mis obras soy completamente libre para hacer lo que me caja la persona que no tiene en cuenta una potestad superior que no tiene presente el deber de obediencia a esa potestad pues pensará de esa manera y en consecuencia intentará arreglar su vida intentará arreglar su vida de esa manera es decir haciendo lo que quiera pero aún así el ser humano se encuentra impotente es una buena lección y una humillación necesaria para toda criatura que se dé cuenta que cuando prescinde de Dios prescinde de Dios no por eso puede hacer lo que quiera no por eso está mejor no por eso se va a encontrar libre como dicen esto es algo que tendría que tener en cuenta y también dentro del pueblo de Dios ha de tener en cuenta eso los que dicen pues rompamos sus cunyundas rompamos todo el lazo rompamos toda relación con Dios no hay a ser en los libres esa pretensión se torna en contra del que lo dice no es libre tendrá a lo mejor durante un tiempo una sensación de que hace lo que quiere va a donde quiere se reparte el tiempo como quiere no está obligado con nada ni con nadie y esa es una idea muy pequeñita claro pero es una idea de libertad se cree que con eso es libre la persona luego va pasando el tiempo va teniendo una serie de experiencias en la vida y cosas a veces la cuenta de que no puede hacer lo que quiere vuelve a enredarse con otras cosas y depende de otros y tiene sus limitaciones y hay muchos muchos planes y deseos que lleva dentro que no los puede realizar tampoco de manera que es evidente que el encuentro con esa libertad que a veces el ser humano la anhela y la desea no se va a producir por la vía de romper con Dios o de romper con su madre al contrario en el momento en el momento en que una persona rompe termina su relación con Dios ha perdido su auténtica y verdadera libertad porque nuestra libertad la tenemos siempre cuando estamos dentro de la voluntad divina en la voluntad de Dios somos libres dentro de la voluntad de Dios nos movemos realmente en el ámbito de la paz de la justicia de la verdad y de la luz todo eso está ahí dentro de la voluntad y por tanto dentro de la ley de Dios cuando decimos voluntad de Dios estamos leyendo la ley de Dios no hay otra forma de voluntad expresada por Dios sino es en su santa ley con ello hermanos pues andamos de tal manera en la vida que tenemos que decidir claramente si estamos del lado de la ley de Dios o si estamos fuera de él las ambigüedades también son malas porque lo que no está de un lado está de otro el Señor nunca admite ambigüedades Dios para Dios está claro que o estamos en un lado o estamos en otro lado nosotros queremos a veces engañarnos con una vía intermedia siguiendo un camino que es ni una cosa ni otra pero vaya eso es una cosa por él infantil porque pronto o tarde se tiene que manifestar si uno está dentro o está fuera la ley de Dios es clara es definida es concreta ordena unas cosas ríe otras cosas nos dice cómo vamos a andar y estamos o no estamos el Señor es Cristo por eso dijo claramente el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge descarra es evidente que eso es así y debemos configurar nuestra mente claramente en ese aspecto con toda claridad decir yo estoy en ese camino estoy en el camino de la ley de Dios que es el camino que verdaderamente conduce a vida eterna conduce a felicidad conduce a una realización plena de todo lo que yo soy de todo lo que tengo porque es en relación y en comunión con Dios como puedo llegar a la plenitud de mi ser y entonces entramos en el tema del día de reposo día de reposo es importante es un gran mandamiento hemos dicho que es una forma en que Dios ordena nuestro tiempo ordena nuestro tiempo y al mismo tiempo nos hace ver la vez que esto cómo debemos orientar nuestra conducta a lo largo de ese tiempo te voy a cuestión por eso que reparte el tiempo y ya sabéis que el famoso ciclo que Dios establece es el ciclo de seis días más por tu obra y el séptimo día es reposo ese es el ciclo ese es el mandamiento ese es el orden que Dios establece seis días harás todas tus cosas y el séptimo día es el reposo y es reposo para Jehová tu Dios de verdad que eso está claro que no es un reposo meramente para decir me quedo en la cama el domingo porque voy a descansar que me lo merezco sino que es un reposo santificado es un reposo de cara a Dios es un reposo en el cual vamos a aprovechar el cesar de nuestras obras para dedicarnos a aquellas que pertenecen particularmente a la piedad y al reino de los cielos mirad que esto no quiere decir que los otros seis días no pertenezcan a Dios que nadie piense que esa es la interpretación correcta todos nuestros días se han vivido y todo lo que el cristiano hace de domingo a domingo de lunes a lunes todo lo que hace es realmente como un tributo que hace a Dios y una manifestación y testimonio de su relación con Dios por lo tanto toda la semana estamos bajo el control de la ley de Dios toda la semana estamos bajo la directriz de la ley divina siempre estamos hablando solo de las actividades seis días para tus obras tu trabajo que necesitas hacer para ganar tu pan para cuidar de tu casa para hacer las cosas incluso tu ocio si quieres de alguna manera dedicarte a alguna cosa que corresponde a lo que se llama tus obras y todo eso lo tienes en seis días tienes que repartir esos seis días el séptimo día es un día para Dios y por lo tanto de una manera muy particular pertenece a todo lo que se refiere y relaciona con nuestro culto y con nuestra adoración y con nuestro testimonio y servicio a la causa del reino de los cielos particularmente manifestado en la iglesia de Dios tengo que decir pues que ese orden es un orden perfecto porque Dios lo ha establecido así cuando rompemos ese orden ya empiezan las cosas a ir tanto si es por exceso como por defecto otra vez lo mismo si es porque no llegamos porque si no es pasante que entonces rompemos el orden divino fijaos nosotros en la expresión seis días trabajarás y harás toda tu obra en la Biblia se nos enseña la importancia del trabajo se nos enseña la importancia de la ocupación desde un punto de vista cristiano el trabajo además tiene una meta completa la gente hoy trabaja se afala o se mata principalmente porque dice con esto me podré comprar esto me podré comprar lo otro me podré ir al sitio y podré ir normalmente cuando se habla del trabajo y de la remuneración o de la ganancia del trabajo se está pensando de una manera totalmente evólatra egoísta en lo que eso le va a beneficiar a uno y se piensa en eso hemos de reconocer que eso es casi siempre la idea número uno en el trabajo la Biblia nos habla del trabajo de otra forma nos habla del trabajo desde luego como el medio para sanar nuestras necesidades para salir al encuentro de nuestras necesidades que no son luchas San Pablo nos dice que teniendo que comer y con que cubrirnos que estemos contentos lo que son realmente nuestras necesidades son estas pero nosotros normalmente tenemos otras necesidades se han ido creando más el mundo ha ido evolucionando cambiando se han creado otras muchas necesidades la mayor parte son necesidades que dependen de otras etcétera y así va aumentándose esa cuestión de tal manera que necesitamos hacer mucho más para mantener nuestra vida pero hay otra cosa y es que la Biblia nos dice además que si nuestro trabajo va bien que si Dios bendice y Dios prospera y Dios nos da riqueza que no es mal así que es bueno que proviene de Dios tenemos que pensar y orientar esa dádiva de Dios en beneficio de otros Dios quiere que aceptemos nosotros mismos como cristianos una justicia distributiva que el que tiene mucho comparta y reparta el que no tiene pero en el mundo de hoy esto es raro y que si por lo general y por decir a las personas no lo anhela ni a ir a ser no más porque la oferta de objetos de cosas que se pueden comprar y que se pueden disfrutar es casi ilimitado y siempre desearíamos más por lo tanto hay una equivocación ya de raíz hoy en el mundo actual sobre todo porque el consumo es aumentado porque el materialismo es algo rampante es algo terrible y por lo tanto pues la gente se ha dado obsesionada a decir yo quiero hacer esto yo quiero hacer tal carrera porque así ganaré mucho dinero porque así tendré tal cosa y tal cosa y tal cosa y ese es el marco estrecho y pequeño en donde se está pensando en nuestros tiempos la ley ya nos dice que pensemos más bien en compartir y ayudar las necesidades de otros y también en lo que significa la propagación del reino de Dios en este mundo seis días trabajarás un día dedicarás para el Señor tu Dios repito no es que todos los seis días hayan sido extraídos a Dios pasa lo mismo que estoy diciendo con el tema de nuestras riquezas o de nuestro dinero con nuestras propiedades soy de Dios la Biblia nos dice nos enseña que todo es de Dios viene de Dios y pertenece a Dios pero en cuanto a nuestro dinero él dice el diezmo lo dais para mi causa de manera que todo lo que tenemos es de Dios pero el diezmo es más especialmente de Dios y por eso ofrendamos nuestras ofrendas deben de ser el diezmo aunque todo pertenece a Dios pero Dios dice nueve partes nueve partes las dedicas a las cosas tuyas a tu familia a tus necesidades también puedes repartir si aún te sobra entre los necesitados pero una décima parte es para mí es para las cosas de mi casa de mi reina para las cosas de mi obra esa décima parte es mía mía en particular aunque todo es mío todo es mío de Dios es el mundo y su plenitud ¿qué cosa tenemos que no hayan recibido de él? pues bien lo mismo pasa con el tiempo todo el tiempo es de Dios todos los días son de Dios todos los días en ese aspecto son iguales pero hay un día que él ha señalado específicamente claramente diciendo que este día es para mí porque se entiende que estáis ocupados el resto de los días en otras cosas en los asuntos necesarios para vuestro sustento vuestras necesidades trabajos la familia todas esas cosas pero el séptimo día el día de reposo es para mí y cuando nos salimos de esa órbita y nos salimos de esa estructura tan sencilla que es fijaos que es fácil de someterse a eso y aún así nos encontramos con la rebeldía constante de las gentes que no quieren someterse a eso ni siquiera dentro del pueblo de Dios para que si Dios dice por aquí pues no hay que ir por allá si Dios dice este es el orden hay que romperlo de alguna manera con la pretensión de que el signo es libre cuando se está hundiendo en la más abyecta en la más terrible corrupción nada más que pensar en que se pueden hacer las cosas distintas de como Dios quiera hacerlas fijaros en las consecuencias que eso tiene en cuanto a las costumbres modernas el tema del trabajo y del ocio el tema de la diversión el tema de las vacaciones el tema de los largos puentes el tema de cada día el afán de la gente de trabajar lo menos posible la gente tiene una mentalidad en la que parece que trabajar es algo así como una carga insoportable y se va yendo poco a poco se va yendo como de ese orden que Dios establece seis días trabajarás ahora hasta la cumbre el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios bien si nos encontramos en una sociedad en la que hay fiestas cada dos por tres largos puentes largas vacaciones mucha gente no sabe qué hacer otros malgastan su tiempo su salud su dinero se pierde enormemente la mitad de la vida se escapa como el agua entre los dedos sin hacer nada útil nada más que encontrando un poco de placer propio pues ahí no nos hace extrañar que la sociedad moderna sea una sociedad desquiciada una sociedad rota que no se contenta con las cosas tal como van como están ordenadas si yo no digo nada en contra de las costumbres me refiero a cuáles de la creación todo eso siempre y cuando el cristiano el cristiano se lo plantease de otra manera diferente el cristiano comprendiera que ahí tiene un tiempo que está regalado y que debe usarse sabiamente conscientemente deliberadamente el descanso es útil es bueno es necesario el ocio bien llevado pero también desde una perspectiva cristiana de utilidad y no de un mero pasar el tiempo de matar el tiempo como se suele decir el día de reposo por lo tanto está ahí como parte importante de nuestra vida cada ciclo de siete días nos vamos a encontrar uno hay una serie de textos que hemos de repasar y yo voy a hablar de este tema varios domingos voy a hablar varios domingos porque igualmente lo considero de primera necesidad pero hay algunos textos que ya podemos empezar a pensar a meditar porque tienen una cierta trascendencia en el tema que tratamos yo quiero leer dos o tres pasajes y los voy a dejar ahí casi sin comentar con eso voy a terminar mi exposición de esta mañana de repaso un poquito de reintroducción y queda pendiente pues el que hablemos de esos textos fijaos por ejemplo en todo su texto que es Isaías 58 versículo 13 y acordémonos de como en el libro de Isaías varias veces se menciona ese tema la situación la situación en tiempos de Isaías era una situación ya declaro descalabro declara desviación de la escena de la ley en el reino y en el norte las cosas habían llegado un límite ya estaba la cosa prácticamente preparada para su extinción el reino del norte iba a ser barrido por la disciplina de Dios y en el reino del sur ya los indicios eran realmente alarmantes la sociedad de la iglesia del pueblo de Dios la iglesia de Dios que en el antiguo testamento mostraba señales de desviación en Isaías 58 y versículo 13 si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado es un texto que hay que tener muy en cuenta y lo vamos a analizar y lo vamos a comentar más adelante pero ahí estáis ahí a 58 13 está la cuestión de que en el día de reposo hay dos voluntades en contra el hacer mi voluntad o el hacer la de Dios el hacer lo que a mí me apetezca o el hacer lo que Dios establece y esto no es lo mismo uno que otro el hacer de una manera o el hacer de otra eso tiene unas consecuencias total diametralmente opuestas otro texto está más atrás en el libro de Nehemias y en el capítulo 13 en el libro de Nehemias capítulo 13 hay un ejemplo en el libro de Nehemias capítulo 13 versículo 15 en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y con la suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo y los amonesté acerca del día en que vendían provisiones también había en la ciudad tíos que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén y reprendí a los señores de Judá y les dije que una cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo sucedió que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije porque os queréis vosotros delante del muro si lo hacéis otra vez os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo y así continúo hablando de todo este tema es uno de los grandes momentos en las reformas que Nehemias introduce al retorno del exilio y como muy bien les recuerdo dicen no os acordáis que la gran desgracia que vino sobre Jerusalén entre otras causas fue por esta el caso es que el día de reposo para ellos no era más que un día cualquiera y seguían haciendo sus negocios sus ventas sus compras sus cargas sus trabajos no era dedicado a Dios no era un día que estaba centrada su mente y toda su dedicación a las cosas de Dios sino que lo habían secularizado por completo es el problema que vivimos hoy el problema del secularismo el problema de la presencia de las cosas y costumbres de este mundo dentro de nuestra vida de las familias dentro de las casas y dentro hasta incluso de las costumbres eclesiásticas y eso se tiene que salvar negativamente eso se tiene que pagar de alguna forma y por lo menos que debemos por tanto tener muy presente lo que la palabra de Dios nos dice que el ejemplo y las explicaciones que hallamos de eso yo diría y con eso termino que el ejemplo que nos han dado los puritanos el glorioso ejemplo de los puritanos en Escocia en en Inglaterra en otros lugares en Estados Unidos en los principios de la era de la colonización allá fue muy beneficioso para la iglesia y para la sociedad es que observar y guardar el orden que tenía el orden que Dios ha dado seis días de trabajo y todas tus cosas un día de reposo para el Señor en el Señor de la ciudad que Dios ha dado